En primaria ya tenía problemillas, por el cuatro no supe multiplicar. La Cifuentes me enseñó a hacer pirolas, ya no tengo un doctorado en energía nuclear. En la ESO la cosa no mejoraba, mi gimnasia conseguía aprobar. Tengo casado, me he sacado un nuevo máster, psiquiatría y medicina me van a comparitar. Ya tengo la solución, ya acabo de encontrar, hablé con un rector y me dijo dónde entrar. Es una universidad de nueva creación, vaya títulos da la peli que Juan Fruyla. Pedro Sánchez ya entregó su doctorado, ha blajeado más que el chino de Bazaar. Pero luce su expediente inmaculado, la lección honoris causa viva esta universidad. Desde siempre en el partido he visto claro, lo importante es que no pare de trincar. Para ESO me he sacado un tercer máster, en finanzas aplicadas a mi contabilidad. Ya tengo la solución, la acabo de encontrar, hablé con un rector y me dijo dónde entrar. Es una universidad de nueva creación, vaya títulos da la peli que Juan Fruyla. Vaya títulos da la peli que Juan Fruyla.